Bienvenidos a una nueva review hotelera del Mauro en destino. Estamos en Holbosch, sí, sí, en la isla de Holbosch, acá en el Caribe mexicano. Y la elección que hicimos en este viaje a Holbosch, en estos días que estuvimos, fue artesano. Un hotel vegano. Interesante. Bueno, quedate para ver la review de un lugar con pocas habitaciones, que la verdad que está muy bueno y que te puede llegar a interesar para tu próximo viaje a Holbosch. Revivu, 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 revivu de artesano. Bien, habitación acá en Holbosch. La verdad que muy lindo lugar, muy piola, a 7 cuadras del centro de Holbosch. Vamos a arrancar por la habitación, la verdad que las camas súper cómodas. Aire acondicionado, ventilador, ventilador, televisor. Bien, porque la verdad que acá cuando hace calor, debe hacer calor en serio. No me tocaron días de muchísimo calor, pudimos dormir. Muy bueno esto, tiene la lámpara con entradas USB tipo A, no tipo C. Y acá miren lo que tiene. Tiene las entradas también para conectar, enchufe pata plana. Atrás de una de las camas también tiene dos enchufes pata plana. La verdad que muy bueno por ese punto. Seguimos, seguimos por acá. Una especie de living room, muy lindo. Caja de seguridad, muy útil para poner cosas. La verdad que piola algo de libros por si querés leer. Me parece que es una muy buena alternativa que brinda la gente de este lugar. También tenés, a nivel de cortesía, café. Tenés la cafetera. Agua, que esto es fundamental, muy bueno. Agua para poder tomar y no tener que tomar de la canilla. Tenés una bacha. No tenés cuchillos ni tenedores. Tenés cucharas, vasos y tazas. Sí hay, para que no pueda lavar detergente. Y por supuesto, la heladerita en este momento ya no queda nada, creo, ¿no? No queda nada. No llevamos todo de la heladera, no llevamos todo. Pero fue utilizada la heladera. Y por último, vamos al baño. Por supuesto no se puede fumar. Vean las pajaritas cómo suena. Vamos al baño. Prendemos luz. Prendemos luz del baño. ¿Qué tenemos? Bueno, por supuesto, inodoro, baño grande. Tiene también secador de pelo. Tenemos peli higiénico. Jabón. Jampu. No hay crema enjuague. Sepanlo, es un buen dato. Y fíjate. La ducha. Viola. Bien. Lindo. Bien, está bien. Toallas. La verdad que muy lindo el lugar. Mucha acústica. A veces allá arriba tiene una ventilación. Bien, hacemos el cierre desde el living con los pajaritos de fondo. La verdad que una muy linda experiencia. Cuando decidí venir a este hotel, la verdad la decisión era porque tenía media pensión. El tema es que la media pensión que tiene es vegana o vegetariana. Porque el lugar es vegano y vegetariano. Igual me pareció muy interesante lo de la media pensión. También un poco para amortizar temas de gastos. Porque, por supuesto, cenar en un lugar como estos durante muchas noches tiene un gasto muy alto. Y todo me parecía interesante poder canalizarlo antes de llegar al lugar. El tema es que uno va a decir, bueno Mauro, pero vegano, vegetariano. Vos sabés que está buenísimo. La verdad que comí todos los días rico. Cuando llegué me preguntaron, sos vegano, sos vegetariano, no podés comer algo particular. Y digo, no, mirá, yo como de todo. No soy vegano, no soy vegetariano. Pero me acostumbro. Y la verdad que fue una muy linda experiencia. Los menúes todas las noches iban cambiando. Que el menú va rotando todos los días. Pregunté y creo que es casi dos semanas que tienen de rotación de menúes. Por ende, si venís no vas a repetir el menú por casi dos semanas. Es interesantísimo porque también te van cambiando los gustos. Hasta los jugos van cambiando. Que es muy, muy loco eso. Por supuesto también tiene el desayuno. El desayuno es muy rico. Y esta cuestión, viste, de que es muy natural estar al lado de la pileta. O cenando o haciendo el desayuno. Es fantástico. Y la pasé muy bien. La verdad que la pasé muy bien. La pileta no la usé. Estuve yendo a la playa. Más allá de que los días quizás no fueron los más lindos. Ni los mejores. A nivel climatológico tuvimos mucho viento. Algo de sargazo también. El agua por ahí no estaba del todo cálida. Pero más allá de eso, tengo que hacer una crítica del lugar. Y vale la pena el 100%. Destaco la atención de Víctor. Que fenomenal. Víctor es un fenómeno. Estuvo en todos los detalles. Nos ofreció también la posibilidad de las excursiones. Bicicleta. La verdad que el lugar alberga todo. Está lejos del centro. Está a siete cuadras. La verdad que es un pueblo chico que lo vas caminando de un lado al otro. A mí me gusta mucho caminar. Un día caminamos de punta a punta. Y lo recorrimos todos. Hacemos casi 20 kilómetros caminando dentro de la isla. Pero es un lugar para disfrutar. El alojamiento y manejamiento se duerme muy bien. La verdad que las cámaras son comodísimas. El ambiente es muy lindo. Y es muy práctico. La verdad que lo súper recomiendo. Después si querés algo con más confort o frente al mar y demás. Es otro rollo. Pero si estás buscando una alternativa distinta. La verdad que para mí esto fue un descubrimiento. La pasé muy bien. Tenía media pensión. Hacía rato que no utilizaba la media pensión. Y la verdad que... Diez puntos. Me gustó mucho. El wifi, internet funciona genial acá. La verdad que sí. La conectividad muy bien. Tráiganse repelente porque los mosquitos a la noche te comen. Eso sin tener en cuenta. Y después la verdad que malas... No tengo nada para decir malo. Porque la pasé muy bien y te vuelvo a repetir. Estuvo bueno. ¿Querés algo con más confort o con más lujo? Bueno, hay muchísimas opciones aquí para poder hacerlo. Por mi presupuesto, costo-beneficio. Este fue uno de los que más me convenció al momento de contratar. Por eso lo hice. Y la verdad que quedo muy conforme con todo lo que sucedió. Y cómo viví estos días acá. Así que si tenés que pegarte una vuelta o querés tenerlo como opción. Bueno, es una muy buena opción. Si estás mirando la review para decidirte. Bueno, sabés que yo la pasé muy bien. Y la verdad que me sentí muy cómodo en artesano. Amigos, yo soy Mauro. Esto es Mauro en Destino. Esta es una review hotelera. Después, por supuesto, vas a tener comentarios sobre el lugar. Y hablar un poquito de todo lo que está pasando. Y muchos hoteles que vamos visitando en cada uno de nuestros viajes. Por supuesto, esto yo siempre lo aclaro. A mí no me invitan. Yo vengo y pago. Por ende, nadie me está diciendo. Che, Mauro. Te invitábamos acá. Y el día que si alguien me invita. Que ojalá sea pronto. Porque se gasta mucho de ventrería. Diré. Che, mirá. Me invitaron. Y esta va a ser la crítica. Pero sabés que en este caso no me invitaron. Y te estoy hablando desde el propio consumo. Que he hecho del lugar. Pagándolo con mi platito. Siempre viene bien esta aclaración. Ya sabés, suscríbete. Dale me gusta porque sumo un montón. Y nos encontramos en la próxima review que le era el más grande destino.